Hola amigos, en esta ocasión te voy a preparar una bebida caliente deliciosa, un té exquisito que puede ir frío o puede ir caliente para nuestra circulación, que es fantástico, es para el beneficio de nuestro corazón y es súper diurético, una cosa refrescante, a ti que de casualidad se te duermen las piernas, las extremidades, los brazos, este preparativo es excelente para ti, claro, si estás tomando medicamento para tu circulación necesitas que compruebes con tu médico que puedas ingerir cúrcuma, piña, que sean ingredientes que tú puedas ingerir y si no estás tomando medicamentos es súper refrescante y excelente, lo puedes consumir todo el tiempo que quieras, es súper recomendable y perfecto, entonces, aquí tengo una taza bien apretadita de cáscara de piña, bien lavada, al primero lave el trozo de piña y lo voy a utilizar la pulpa y la cáscara es, aquí está fresquita, en una taza medidora de 250 mililitros, bien apretadita y lo agregamos a un horno, vamos a agregar un trozo de canela de este tamaño, te voy a agregar cúrcuma, los beneficios de la cúrcuma, recuerda que es antidepresiva, que tiene muchísimo complejo B, un montón de propiedades, súper diuréticas, excelente, es maravillosa e igual la piña también tiene los vitaminas del complejo B, tiene manganesio, hierro, zinc y entonces, de la cúrcuma vamos a ponerle una cucharada súper bien servida, con esta, y se la agregamos, te voy a agregar dos litros de agua a esta preparación, y nos la llevamos al fuego a que hierva. Y bueno, ya lo dejé hervir durante unos 15 minutos, y ya lo tenemos listo, lo apagamos y lo colamos. Y bien, ya lo tenemos, agregamos hielos, y vamos a agotar. Queda deli deli, y perfecto, vamos a probar esta delicia, mmm, está muy refrescante, si tú lo deseas, puedes agregarle un poquito de stevia, o solo que te guste el toque, tiene un toque delicioso a piña, canela y un toque a cúrcuma, si te gusta el toque de cúrcuma, perfecto, y si no, le puedes agregar un poquito de stevia y te quedará genial, lo puedes tomar en frío o en caliente, y es una bebida mágica y muy buena para nuestro organismo. Y entonces, te veo en el siguiente video, espero que te suscribas a mi canal, para estar juntos en estas recetas súper súper saludables. Te veo en el siguiente video, y hasta pronto. Y gracias. Gracias. Gracias.